Más información www.mesmerism.com 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 a donde? es que que peligroso que uy yo si tengo frillo es peligroso que venga una lava de arriba con ese chiflón estamos agrando Y eso, en el río dije que se iba bien grande Pero ahí no se puede pasar Para irlo a ver ¿Sabes, Maia? ¿Sabes? 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 Hoy sí, gente, hoy sí colapsó el río Se salió definitivamente, mira, ya va por las plantas Mira ahí para allá Todo se está llevando ya, eh Todo se está llevando ya, eh Más viene creciendo, eh ¿Sabes? 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 Todo se está llevando ya, ya está ¿Sabes? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!